¿Y pensabas en mí? Muchísimo. ¿Y tú en mí? Mucho. ¿Y qué pensabas? Pues que te quería. Como yo. Pero también pensaba más cosas. Yo también. Cuando te hagas psicólogo no vas a cambiar, ¿no? Es que como yo no he terminado la FP, a lo mejor te aburres cuando hablemos. Pero eso no va a pasar nunca. Tú eres lo más bonito que me ha pasado a mí en la vida. Y sabes que siento muchísimo lo que pasó. Ojalá pudiera hacer así y borrarlo. No, no, no. Y ahora con el taxi me estoy sacando unas 7000 pesetas diarias al cambio. Y... Y bueno, con tu sueldo ahora eso sería una de sus más serias, ¿no? Pero tú te quieres casar conmigo. Sí, sí. 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 No, no. No, no. No, no. No.